Y la victoria de Peña no es sorpresivo porque el Colorado afilia el 50% de la población y por ende, a partir de hegemónico, intendencialmente gana todas las elecciones nacionales. Que ganara Peña estaba inscrito también porque Freire es un candidato muy, un sitio, muy, bueno, no despierta entusiasmo, ni que lo conoce. Este gobierno va a dar perfecta continuidad con el gobierno de Cárquez. Somos Radio Noticias.